¡Suscríbete al canal! a unos instantes de comenzar pedimos a todos los niños tomar sus lugares también pedimos la colaboración de los papás de los niños porque estamos a unos instantes de comenzar un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Y en esos momentos Entrando El robot del sonyero Y vamos con las manos ¡Arriba! Y entre más Le aplaudan más ¡Maila! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete!